Música Y que onda amiguitos, aquí vamos a ver hoy estamos en un nuevo video más en el canal Y el día de hoy gente les vengo a traer un nuevo video más de Monster News Que me lo estaban pidiendo bastante y créanme que les vengo a traer información bien chida Lanzamientos muy padres, actualizaciones muy buenas Y pues muchas cosas que de verdad les van a gustar Así que pónganse cómodos, no olviden dejar su bonito like, apoyen esta sección con su like Y también no olviden seguirme en mi Twitter que es arroba MonsterDroid Donde publicamos información sobre juegos, platicamos bastante Y también se enteran de cosas del canal que a veces no digo por acá en YouTube Así que bueno, dicho eso comenzamos con la primera noticia del día gente Y es una notición bastante importante Ya que voy a estar asistiendo este sábado 10 de noviembre A lo que es la final de la Huawei Nova 3 Asphalt Cup Que se acordarán que asistimos primero pues hace poco a lo que fue la inauguración Y el lanzamiento del Huawei Nova 3 Pues bueno, continuamos con este evento que los estoy invitando a ustedes Voy a estar regalando 5 pases dobles Para que ustedes puedan asistir al evento Va a ser un evento enorme en la que es la Pringles Game Celebration Y de verdad se va a poner muy chido gente Porque es un evento de gaming Donde van a hablar de muchísimos juegos De verdad, de consola Van a hablar de juegos de celular Va a ser un evento enorme Pero obviamente pues también va a estar lo que es la final de la Copa de Asphalt Y pues para que ustedes participen tienen que tener Twitter Y en este caso no importa la edad Pueden tener 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 años No importa la edad Pueden asistir al evento Así que si son menores de edad no hay problema Pueden participar y van a estar asistiendo al evento Y como van a participar en esto Simplemente en Twitter Tienen que ponerme Hashtag Nova3 Asphalt Cup Así como lo voy a poner aquí en pantalla Y Hashtag Pringles Games Celebration 2018 Esos hashtags los pondré aquí en pantalla Tienen que tuiteármelos a mí Etiquétenme Pongan arroba monster droid Y pónganme la razón por la cual quisieran asistir al evento Pongan una imagen si quieren Eso es opcional Pero simplemente pónganme por qué quieren asistir Y yo voy a estar seleccionando 5 ganadores Para que tengan su pase doble O sea tú puedes ganar Te llevas a tu amigo A quien quieras Pero como es un pase doble Pues sí puedes ir con una persona Porque en total serían 10 personas invitadas Son 5 pases dobles Y nos podemos tomar fotos Podemos platicar un rato Por ahí va a haber muchos youtubers Va a haber muchísimas cosas Muy chidas Es un evento muy 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 importante En lo que es la comunidad del gaming Así que gente si quieren asistir Ya saben participen De verdad los invito No importa la edad Solamente que sean de Ciudad de México Porque esto va a ser en Ciudad de México Entonces sí Ahí yo les informaré A los que ganen Les voy a estar enviando un mensaje Con toda la información Y pues los datos Para que vayan por sus pases Y puedan asistir Y nos podamos conocer Así que los ganadores Los voy a estar eligiendo Entre jueves y viernes Dicho eso gente Continuamos con la siguiente noticia Tenemos el lanzamiento De Ahmed Haste Que ya tenía el ratísimo Que estaba en beta En iOS Es un juego bastante similar A Payday Nada más que Se les fue la mano Con el peso Pesa 1.15 GB Es una bestialidad Está muy muy pesado A comparación de Payday Que pesaba como que 300 MB Solo así ¿no? En este caso 1.15 GB Y el juego todavía Pues es una beta Que le falta bastante pulirla El juego es offline No requieres internet Puedes jugar ahí Simplemente contra los policías Que son bots No hay gente real Así que te esté matando Ni nada Y también este juego De momento La versión de Android En mi celular Se ve bastante rara Como pueden ver aquí Se ve un poco pixelada A comparación De la versión de iOS De ahí en fuera Es un juego Que creo yo Que si lo pulen bien Puede ser una muy buena alternativa Pero pues de momento Todavía le falta Siento los controles Un poco duritos Siento de repente Que hay unos lagazos Medio extraños A veces O sea como que si le falta Un poquito de optimización Y el tamaño Es un poco grande Pero realmente es un lanzamiento Muy importante en la comunidad Así que decidí hablar de este Para que ustedes lo chequen El enlace va a estar en la descripción Ya tiene rato que está en iOS Y ahora está en Android Ambos van a estar por ahí ¿Ok? Continuando con la siguiente noticia Gente tenemos un nuevo trailer Que salió hace un par de días De la desarrolladora Midnight Games Y bueno gente Es un trailer Bastante chido De un shooter En tercera persona El cual tiene Mecánicas Muy chidas Las cuales te permiten Hacer parkour Saltar Trepar paredes Me recordó bastante La manera de saltar Y esto a Uncharted No sé por qué Pero es parecido El sistema de Como te trepas Saltas y atacas Es muy chido Es un shooter No es un Battle Royale Es un shooter Muy muy padre Que pues En gráficos máximos Se ve muy bien Tiene un estilo medio Como que Animado Pero no tanto Es una mezcla entre medio Como que se ve Como medio Fortnite Como un poquito así Medio kawai Pero a la vez Los mapas Se ven bastante realistas Entonces como que Es una mezcla De los dos estilos Me gustó bastante Aquí en el trailer Pueden ver también Lo que son las diferentes Calidades gráficas Y de momento No han dicho la fecha Pero déjalo que es La página oficial De Facebook Y también el Twitter De Midnight Games Para que los estén Checando ustedes Y ustedes ya Cuando salgan Se enteren directamente ahí Aunque igual Cuando salga Tendrán un gameplay Aquí en el canal Porque créanme Que se ve bastante bien Y en otras noticias Tenemos que Dragon Ball Saiyan Legend Se nos actualizó Este juego Tiene ya como 4 o 5 meses Que se los traje Ya ni me acordaba De él Pero se ha vuelto A actualizar Y ahora Ya trae muchísimos Personajes nuevos Trae a Broly Trae a Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan Azul Tenemos también A Gohan En Super Saiyan Y el juego Sigue empezando Nada más Y nada menos Que 27 MB Es un juego Bastante Pues ligero Entretenido Detalle que quería Comentarles en este video Para quien lo descargue Es que para lanzar Los poderes Tienes que cargar Y después pica El botón este Que voy a encerrar Aquí en pantalla Para que te permita Hacer los poderes Porque yo al principio No sabía como Pero es así Tiene como que truco Para quienes tengan Esa duda Link de descarga Va a estar En la descripción Ok gente No está en la Play Store Así que déjalo Que es el APK Porque pues ya saben Que este juego Fue borrado De la Play Store Hace unos meses Y continuando Con la siguiente noticia Tenemos que play En una Battlegrounds Móvil Se nos actualizó A la versión 0.11 Justamente El día de hoy Y pasó algo Muy extraño Si trae todo Lo que les había comentado Anteriormente Que se los voy a comentar En este video Por si no sabían Tenemos lo que es La nueva arma Que es la MK47 Tenemos el vehículo Nuevo en sano Que es el Tuk Tuk Que es el mototaxi Y también tenemos Lo que es el nuevo accesorio Que es la mira láser Buenísima Por cierto Que me tocó Encontrármela En esta partida Que van a ver de fondo Me encantó También tenemos Lo que es Nuevo clima De lluvia dinámica En Erangel y en Miramar Y también tenemos Lo que es Cuando te matan Puedes dar una repetición De como te matan Y nuevas animaciones Al saltar Agacharse y demás Y el tamaño del juego No cambió tanto Sigue pesando 1.8 GB Así que No pesa tanto Si es que lo quieren Descargar la versión china 0.11 Y para entrar en esta Para quien sea nuevo Mucha gente me lo pregunta bastante Cómo entrar Tienen que tener la aplicación De WeChat O de QQ Instaladas Para que te permita Entrar Te registres en WeChat Te registres en QQ Y vas a poder acceder Al juego Es muy fácil Es como cuando te registres En Whatsapp Es lo mismo Así que es el único requisito Que te pide el juego Y bueno Dicho eso Continuamos con La siguiente noticia Tenemos que En Free Fire Van a estar agregando Lo que son nuevos skins Muy chidos De hecho Uno es como de payaso Para lo que es la grosa También el skin Para la mochila Que también es un payaso Diabólico Y también van a estar agregando Lo que es un nuevo skin Que ya lo agregaron De hecho Que es el skin Kawaii Para la fama Está muy padre Tiene una loli ahí En la parte de atrás Y aparte de ese skin Kawaii que agregaron También en estos días Van a estar agregando Una nueva arma Que es la P90 Muy chida Aquí pondré la imagen En pantalla Y de momento Pues ya dieron la fecha Dijeron ahí 071118 En Twitter Que me imagino yo Que es la fecha En la cual van a liberar El arma Y pues Técnicamente es mañana Así que posiblemente Mañana tengan el arma Esta disponible en el juego Y en otras noticias Tenemos que Fortnite Se nos actualizó A la versión 6.22 Si gente Fue una actualización Bastante rápida Trae de nuevo Pues van a estar agregando Lo que son skins De la NFL Así es Skin de fútbol americano Muy chidos Y también agregaron Lo que es una nueva arma Que se llama Fusil de asalto pesado Y también agregaron Lo que es Un nuevo modo de juego Que se llama Pandilla del pánico El cual son Dos equipos De 32 jugadores Que tienen que vencerse Entre sí Pero a la vez Va a haber muchísimos zombies En el mapa Los cuales te la van a hacer De pedo Y pues te van a estorbar Obviamente en la partida Puede que estés matando un zombie Y en lo que matas un zombie Te mata otro wey Suele pasar Está muy intenso Este modo de juego De hecho el que estoy jugando Aquí en este video Que están viendo de fondo Está muy bueno Y también agregaron Otro modo de juego Que se llama Asalto relámpago Que este pues ya lo conocíamos Es como que El modo más rápido Es un Battle Royale normal Pero las partidas Son mucho más rápidas La zona se va cerrando Más rápido Y duran 15 minutos O menos Entonces son partidas express Y también pues Esta APK Que les vengo a traer Como les digo La 6.22 Ya está más optimizada Yo siento que mi teléfono Ya corre un poco mejor Que antes Se nota cada actualización Como lo van optimizando Creo yo que se hicieron Un buen trabajo En serio Que ya es jugable En mi teléfono Antes me daba mucho lag Y aquí de fondo Pues van a ver el gameplay Para que ustedes Más o menos juzguen Y la descarga De la APK Son 98 MB Va a estar en la descripción Para quien lo quiera descargar Y después de que descargas El APK de 98 MB El juego te descarga Todo lo demás Termina pesando 2.95 GB Si casi 3 GB Si casi 3 GB Cada vez pesa más Pero pues si Le van agregando Mucho contenido Es entendible Y pues creo yo Que les quedó Bastante chido En otras noticias Gente tenemos también Otro lanzamiento nuevo Muy muy chido Que de momento Nada más está en chino Como suele pasar Con muchos juegos buenos Y este juego Tengo entendido Que tiene la licencia Oficial de Disney Y se llama Zootopia Racing El juego está bastante Inspirado en Mario Kart Pero digo bastante Porque hay muchos mapas Que son similares Casi idénticos A los de Mario Kart Tenemos los cubos Que te dan poderes Para atacar a los enemigos Y también tenemos Las rampas Que te propulsan Un poquito más También tiene la habilidad De cuando derrapas Juntas Nitro Al igual que Mario Kart 8 Que simplemente Cuando derrapar Juntas y juntas Nitro Lo mismo Se fusilaron Casi todas las mecánicas De Mario Kart En este juego Es un juego Hecho por Tencent Y con Disney Se unieron para hacerlo Realmente es un juego Muy bueno Gráficamente se ve muy bien No es tan HD Así que no pide Telefóns muy potentes Pero El peso de este juego También es muy grande Pesa 2 GB Y lo pueden descargar En la aplicación De TapTap Dejaré el enlace En la descripción Para quienes quieran Descargarlo Simplemente Si no tienen TapTap Van a Link Ahí les sale la opción De descargar TapTap Descargan TapTap Y después ya Vuelven a Link Y ya van a poder descargar Lo que es el juego Dentro de la aplicación De TapTap Es una aplicación Como una Play Store Que siempre les he traído Muy buena Y ya para finalizar Este video gente Les voy a traer noticias Sobre Creative Destruction El cual también anunció En Twitter Con un nuevo trailer Que van a estar agregando Lo que es una nueva Bomba de gas Es una bolita azul Que de hecho En el trailer Muestran que lo puedes poner Como si fuera una especie De trampa O algo así Y que la gente Se va a despistar Y las va a agarrar Y los va a matar O algo así No entendí muy bien Como funciona Simplemente la dejas en el mapa La gente se acerca Y muere Vamos a ver Cuando salga la actualización Y ya lo agreguen Vamos a ver Como funciona en una partida Porque pues en el trailer Es diferente Y pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Espero les haya gustado Si lo vieron todo Quiero que me comenten Hashtag Rip Cubito Así es Descanse en paz El cubito de Fortnite Que ya no está con nosotros Así que se le va a extrañar Adornado muy bien el mapa Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Un besillo en la cuca Y bye Un besillo en la cuca